Bajo mi nación encuentro perdón No hay nadie que me diga que no Bajo mi nación escucha a Dios Nadie sabe pero tengo otro amor pequeño Dios No hay nadie que me diga que no Que cuando te pido tu sensación No hay nadie que me diga que no 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 No hay nadie que me diga que no